Mi tía Carmen Salinas, que se encuentra en Monterrey grabando el final de la telenovela Porque el Amor Manda, ayer habló con la prensa en donde habla precisamente de esta salida de la aventurera tras 16 años, que dice que ya le han hablado de qué rico mambo, de perfume de gardenia, pero que la señora ahorita quiere descansar. Muy merecido que se lo tiene. Hace unos días, Carmen Salinas hizo oficial su salida de aventurera. Ayer, en uno de los descansos de las grabaciones de Porque el Amor Manda, se le cuestionó al respecto. Sí, sí dejo aventurera, porque llegó el momento en que ya no quise seguir más adelante con la obra, porque invité a trabajar conmigo a las señoras Vallejo, por un afecto que yo siempre sentí por su mamá de ellas. Más claro, ni el agua. Se acabó la relación laboral entre las empresarias. Pensé que todo iba a ser igual que con Guillermo Lauder, en que tanto ganaba él como ganaba yo, pero llegó el momento en que ya estaba sueldo yo. Entonces dije, no, es que no puede ser. Es la obra donde yo las invité a trabajar a ellas. Es la obra con la que todos soñamos. Ellos, ellas tienen, tenemos los derechos las dos. Y ellas tienen el control de absolutamente todo. Carmen Salinas afirmó que sus ex socias se quedaron con todo. El vestuario de todos, el vestuario de todos. Tienen en una bodega que ya tienen, la microfonía, toda la microfonía es mía. Pero voy a mandar recoger todo, no pasa nada. Y repartirnos por partes iguales todo el vestuario. Este, pero ya no quiero ni un acercamiento con ellas, ya no lo quiero. Con imágenes de Pepe Almanza, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.